El azúcar, al menos el refinado, es blanco, inodoro, fino y es materia granular, lo que quiere decir que para según qué cosas se comporta como un líquido. El caramelo, por otro lado, es… no. ¿Cómo puede convertirse esto en esto? Bueno, no es muy complicado, ¿no? El azúcar se calienta, se funde y entonces ocurre el proceso de caramelización, que es un conjunto de movidas topetochas en las que no vamos a entrar, en primer lugar porque no sabemos suficiente química y en segundo lugar porque… ¿sabes qué? Que el tema del caramelo no es tan sencillo como parece. Primero está el tema del proceso químico de la caramelización, que se entiende bastante poco. Sabemos que es complicado, que genera cientos de compuestos químicos y que necesita de un montón de reacciones químicas que, como ya hemos dicho, no vamos a describir en detalle, pero aún no es algo que comprendamos al 100%, ni mucho menos. Y ya ni hablemos del tema de fundir el azúcar, porque, en primer lugar, ¿a qué temperatura se funde el azúcar? Los estudios científicos que se han hecho no se ponen de acuerdo. Unos que sea esta temperatura, otros que sea esta otra, y al final todo parece depender de si para llegar a esa temperatura se ha llegado calentando el azúcar más o menos rápido. Pero la gracia del concepto de un punto de fusión es precisamente que si estás a la misma presión y todo eso, la temperatura a la que se funda ese algo será siempre la misma, independientemente de cómo hayas llegado hasta ahí. El tema es que la temperatura nos da una idea de la energía cinética que tienen las moléculas de una sustancia. Para convertirse en un líquido, las moléculas de un sólido necesitan, como mínimo, una cierta energía para librarse de sus vecinas, y esa energía viene determinada por la sustancia a la que pertenecen. Así, a una atmósfera de presión, el agua siempre se funde a 0º, el galio a casi 30º, que es por lo que se puede fundir en tu mano, el hierro se funde a unos 1500º, y el azúcar, por lo visto, lo hace cuando le da la real gana. Pero si el azúcar, o dicho de otro modo, la sacarosa, se funde cuando quiere, es porque realmente no se funde. Antes de poder hacerlo, se separa en sus componentes, glucosa y fructosa. La glucosa y la fructosa, al ser más estables, sí que tienen temperaturas de fusión reales y sí que pueden fundirse, y es lo que ves cuando fundes el azúcar. La mayoría de recetas para hacer caramelo, hablan de poner el horno a 160º, 180º. Si hay que hacerlo en un cazo o algo por el estilo, como hemos hecho para grabar este vídeo, la cosa puede llegar más o menos a la misma temperatura. Pero para hacer que la sacarosa se separe en glucosa y fructosa, no necesitamos tanta temperatura. Esto quiere decir que si controlamos un poco la temperatura, como usando un horno a 120º, 140º, podemos hacer caramelo sin tener que fundir nada, pasar directamente de sólido a sólido. Para comprobar esto, hemos intentado caramelizar en seco unos terrones de azúcar. Hemos puesto el horno a 140º y en cuestión de tres horas y media han salido estas preciosidades. Quiero decir, ¡mira qué monada! Terrones de azúcar perfectamente caramelizados sin que se fundan. Son terrones de azúcar, pero de caramelo. Saben a caramelo, huelen a caramelo y son de caramelo, pero tienen forma de terrón. Y si podemos hacer todo esto, es gracias a intentar entender la fiesta del caramelo. ¿Quién hubiera dicho que escondería unos secretos tan dulces? Buenas, antes de terminar este vídeo, queremos contaros una cosilla muy chula que se está cociendo, que es CienciaClip. CienciaClip es un concurso de vídeos científicos destinado a adolescentes, a estudiantes de secundaria, de bachillerato, aquí en España o, este año también, a cualquier lugar de América Latina, que tengan ganas de contar algún concepto científico que les guste o les parezca como mínimo interesante. ¿Y qué hay que hacer? Pues muy sencillo, un vídeo, ya sea a solas o en equipo, sobre algún concepto científico que, pues eso, te haya parecido interesante y tengas ganas de contarlo. ¿Y cuál es el premio? Pues la satisfacción de haber creado un produc... No, es broma. Hay un robot y hay un viaje al CERN con Javier Santalaya, que es muy listo y muy majo. Y, en fin, si te interesa y puedes participar, tienes hasta el 16 de abril para poder enviar tu vídeo. Os dejamos en la descripción un enlace con toda la información al respecto. Y, en fin, nada más que contar. Esperamos que te haya gustado el vídeo y que CienciaClip te parezca una idea tan maravillosa como nos lo parece a nosotros. En cualquier caso, que tengas un buen día. ¡Chao!